Así nos recibían todos los días en la oficina, en el trabajo. ¡Qué increíble! De verdad que... Siéntese por favor, gracias. Es un tremendo placer compartir con ustedes. Es nuestra primera vez aquí en Chicago. Ok, gracias. Un día ustedes van a estar acá, o en Colombia, hablando para mucha gente alrededor del mundo. Eso es parte de la promesa. Bien. ¡Órale! ¡Viva México! ¡Viva! Ok, de verdad que nos sentimos muy halagados de estar con ustedes, de ver este hermoso grupo. Y pues es parte de lo que han sembrado sus líderes. Es una tremenda responsabilidad para nosotros compartir, pero es de verdad un privilegio. Parte de nuestra experiencia, ahorita no vamos a hablar tanto de la historia. En la noche contaremos algo de la historia, de nuestros ochenta y pico de años que tenemos. Entre los dos, obviamente. Y pues la idea es que ustedes se logren identificar, y como decía Rafa, Rafael Ayala hace un rato, desmitifiquen un poco lo que significa ser diamante, porque algún día ustedes van a estar acá si lo creen. O en el nivel que ustedes logren creer, que su imaginación y que su mente logre creerse. Ustedes se van a dar cuenta en la historia que si nosotros lo pudimos hacer de verdad, de verdad, cualquiera lo puede hacer. Un buen ejemplo de eso, en nuestra familia, somos cinco hermanos y todos ya están en el negocio. Al principio no querían hacer el negocio. Hoy en día todos son platinos en adelante, están en una misma línea, en una misma pata, y todos son platinos. Y ellos decidieron hacer el negocio y están convencidos que pueden llegar muy lejos porque me conocen y me conocen desde bien niño. Me conocen como era, con todas las falencias, con todo lo que todos los seres humanos podamos tener. Así que no idealicen, por favor. Nosotros somos personas, ustedes van a verlo en la historia, somos personas comunes y corrientes que simplemente hemos desechado algunas cosas, como decía Rafa, que no nos dejaban avanzar. Hemos trabajado nosotros mismos, hemos puesto un trabajo y nos hemos creído que podíamos estar en este nivel y todo lo que eso representa. Ahorita vamos a compartir un poco de la historia. Pero antes de verdad yo quiero agradecerles a, primero que todo agradecerle a Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No sé en quién tú creas. Hay quienes no creen ni en la luz eléctrica, pero bueno. No importa en quién tú creas, siempre hay un ser superior. Y nosotros, si hoy en día estamos especialmente en este nivel, es el resultado de haberlo puesto todo en manos de Dios cuando nos entendimos que nuestras fuerzas eran muy pequeñas para poder hacerlo. ¿Ok? Eso es un poquito complejo de entender, pero así es. Háganlo por fe. Y a los diamantes que nos invitaron a esta convención, a sus diamantes, a Sergio y Charo Rivera, que para nosotros son uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser un diamante en este negocio. Y no lo digo simplemente porque estén acá ni por simplemente edificar, sino Sergio y Charo, desde el principio del negocio en Colombia, ellos fueron y siempre han sido uno de nuestros favoritos. O sea, para mucha gente en toda América Latina y en el mercado de los Estados Unidos, Sergio y Charo son un ícono, son un punto de referencia dentro de este negocio. Y ustedes los tienen acá. Ojalá sepan aprovecharlos. Cuando ellos van a Colombia, o sea, fueron hace como unos seis años y volvieron hace unos meses, ustedes no se imaginan la expectativa que había con la ida de ellos y todo lo que nos dejaron en esa convención en Colombia. Ustedes lo tienen acá. Y estos diamantes de muchos de ustedes, Fernando y Ana Rita Vélez, que aquí están, y son un ejemplo de que se puede si hay un sueño claro. A ellos los conocimos por primera vez en Hawái, en el Club de Diamantes. Y qué increíble este negocio, poder ver personas que tú ni imaginabas y conocerlos en diferentes partes del mundo. Hoy en día nosotros estamos en Chicago. Yo esta mañana me levanté. Yo estoy de verdad sorprendido. Para mí es como ver un cuadro, asomarme por la ventana del hotel y ver ese paisaje. O sea, ver... Yo sé que para algunos no es tan cómodo, sobre todo después de algún tiempo. Pero para mí eso es lo máximo. Ver la nieve, ver la nieve sobre las casas, sobre los edificios, ver los lagos. Me parece increíble. Y es parte de mi sueño. Para algunos puede ser una pesadilla. Sobre todo si hace mucho frío. Pero para mí es un sueño. Probablemente para ustedes su sueño sea estar en Hawái, estar en Europa, en qué sé yo, en su país, en su tierra. Pero para nosotros es parte del sueño y de la promesa poder estar hoy acá. Y de verdad que estamos muy felices de poder compartir. Nosotros no venimos a enseñar, sino simplemente venimos a hablar un poco de nuestra experiencia, a contar algo de lo que hemos hecho, que entre otras cosas no es nada extraordinario. Hemos hecho cosas sencillas, pero todos los días. Simplemente hemos sido consistentes. Algunos de ustedes son persistentes, pero no son consistentes. ¿Cuál es la diferencia? Persistente el que está ahí, pase lo que pase en el negocio. Ese es persistente. Y no lo sacan de aquí ni con abogado de ese negocio. Consistente el que hace algo todos los días por su negocio. Que todos los días es como una gota de agua cayendo sobre la roca. Si ustedes son consistentes y permanecen el tiempo suficiente, algún día van a estar siendo diamantes. Y ese es nuestro mejor deseo. Necesitamos muchos diamantes. Ahora les vamos a hablar de cuál es nuestra visión para el negocio. Pero antes yo quiero agradecerle a una de las personas que yo tengo que de verdad que estar más agradecido en mi vida. Dicen que detrás de un gran hombre, y no lo digo por mí, sino a nivel general, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de una gran mujer hay muchos hombres. Pero a mí me tocó ser el primero para ella. Y Albaluz es una persona que ha trabajado mucho en ella misma. Es un ejemplo, por lo menos para nuestro grupo y para la gente que la conoce. La gente sabe de su fuerza interna, de su fuerza interior. Y tiene mucho que darles. Así que los dejo un momentico con mi diamante, mi diamante ejecutivo, Albaluz González. Ya volvemos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Ah, no, aquí qué es, ya es tarde, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Pues cuando yo veo esta luz tan oscura, o sea, imagínense, nosotros vivimos en Cali, que es una ciudad que mantiene el verano los 365 días del año, ¿sí? Estamos hablando de una temperatura de 32 grados centígrados todos los días y a veces llegamos hasta 36, ¿sí? Entonces, yo estoy acostumbrada a la luz. Cuando yo esta semana pasada estuve en Nueva York y a las 4 de la tarde estaba oscuro, para mí era como si, ya me daba sueño, como los pajaritos, ¿sí? Entonces, por eso tengo toda una confusión con las horas. De verdad que, pues a mí me emociona muchísimo estar acá, tener la oportunidad de compartir algo de lo que nosotros hemos recibido, porque definitivamente esto es una siembra, ¿sí? Alguien sembró en ti, alguien compartió contigo, alguien te enseñó algo y algo te tocó, ¿sí? Anoche decía Charo algo que me parece súper sabio y es que no sabemos qué es lo que te va a inspirar, ¿sí? Sería muy pretencioso pretender que de pronto seamos nosotros. De pronto, sí, algunas personas se identifiquen con nuestra historia. Pero otros de pronto se van a sentir inspirados con el comentario que hizo la persona que acaba de subir a su reconocimiento de 12%. O sea, este evento, este tipo de eventos son maravillosos. Se nutre uno tanto. Y cuando yo estoy en estos lugares, lo único que yo puedo recomendarle a la gente es que ojalá tenga su corazón bien abierto, su mente bien abierta, porque usted no sabe cuál va a ser la frase que lo va a inspirar y que le va a disparar el switch. Primero, que tengan una disposición de venir por algo, de venir a algo, ¿sí? Yo estoy segura que ninguno de ustedes decidió dejar su día de descanso, ¿sí? Que muchos de ustedes o la mayoría tienen trabajos complicados, trabajos duros, especialmente las distancias, ¿cierto? Cumplen horarios. Y todo el mundo anhela el día domingo para descansar, ¿sí? Entonces, estoy segura que todos ustedes vinieron acá y están por su propia voluntad, por su propio gusto y porque están buscando algo, porque confían en este negocio, ¿sí? Yo sé que hay personas nuevas. Yo quisiera que levantaran la mano a las personas que vienen hoy por primera vez. Bueno, yo quiero un aplauso bien especial para ustedes, ¿sí? Quiero un aplauso bien especial, ¿por qué? Porque es que de alguna manera ustedes son nuestro objetivo principal, ¿cierto? O sea, el que usted venga hoy por primera vez acá y encuentre algo que le toque y se vaya, que al pasar la noche, no sé, la convención se acaba como a las 10 de la noche, ¿cierto? Y que al pasar usted la puerta allí a las 10 de la noche, usted esté con su corazón lleno de algo, con su corazón, algo haya pasado en su mente y en su corazón, con eso es suficiente. Lo importante, ojalá, es que como decía Rafael hace un ratico, lo importante es que tomemos la decisión de actuar ya, ¿sí? En el negocio pasan cosas y se los comentamos, ustedes que vienen por primera vez y los que no vienen. Bien, ayer teníamos una charla con Rafael donde hablaba de la responsabilidad, de la importancia de conocernos, de saber realmente. Muchos de nosotros llegamos adultos, ¿sí? Y seguimos asumiendo actitudes de niño y echándole la culpa a los demás y echándole la culpa a otros y con una cantidad de conceptos errados que no nos permiten asumir nuestras responsabilidades de adultos, de personas mayores, ¿cierto? Este negocio es un negocio hecho para adultos. Yo no sé aquí, pero en Colombia los únicos que pueden hacerse empresarios independientes son personas que han cumplido 18 años, que tienen un número de cédula de identidad. ¿Por qué? Porque nos van a dar la responsabilidad de ser empresarios independientes, ¿sí? Entonces, muchas personas desarrollan el negocio, se inscriben en el negocio y creen que son empresarios. Se creen que son empresarios y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no me funcionan las cosas? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no tengo el resultado? Sencillamente porque no hemos estado dispuestos a hacer esos cambios de hábitos y a tomar algunas decisiones que nos llevan al proceso de construir, de crear algo, ¿sí? Y ahí, ¿a qué me refiero? Bueno, resulta que hay personas que vienen a los eventos, escuchan los audios, leen, ¿cierto? Hablan del negocio y piensan mucho en el negocio, ¿sí? Entonces, yo pienso todo el día en el negocio y estoy en el trabajo y digo, bueno, ese negocio que me va a dar la libertad y claro, a mí me gustaría vivir como Sergio y Charo y Charo como Anarrita y Fernando, ¿cierto? Yo quisiera tener ese estilo de vida y pensamos y pensamos y pensamos. Pensar en el negocio no significa estar en el negocio y hacer el negocio. Ese es un concepto muy importante que debemos tener. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de un tema, es increíble. Ayer yo iba a hablar de un tema, pues obviamente no al nivel que lo planteó Rafael Ayala, que era el tema de las relaciones. Hoy yo quiero hablar de los básicos del negocio. Anarrita estuvo hablando aquí de básicos del negocio, pero es que realmente este negocio es de básicos, ¿sí? Si tú realmente aplicas esos básicos, haces esos básicos, eres consistente en la acción, con los básicos del negocio, puedes decir que haces el negocio. Pero si estás solo pensando en el negocio. ¿Cuántos de ustedes les pasa esto? Y dicen, ay, es que sí, yo quiero tener tal cosa, yo quiero el sueño, yo quiero ser diamante. Pero no hay llamadas, no hay movimiento volumen, ¿sí? No hay trabajo de planes, no hay contactos. Eso es la acción, esos son los básicos del negocio. Son elementales, pero ¿saben cuál es el problema? El gran detalle, hay que hacerlos. Hay que hacerlos, hay que actuar, hay que tomar la decisión. Cualquier persona, miren, Mauricio acaba de decir algo, uno de nuestros objetivos principales es que ojalá ustedes logren comprender que no hay absolutamente ninguna diferencia entre ustedes y nosotros, ¿sí? Ninguna diferencia. O sea, somos seres humanos, Dios nos dotó de las mismas posibilidades, de las mismas capacidades. Y este negocio tiene algo bien maravilloso y es que la oportunidad es igualita, igualita en cualquier lugar, ¿sí? Si a mí me preguntan al baluz, pero ¿cuál es? Es que parece que en Colombia el negocio es más fácil. No, la diferencia de cómo sea el negocio está en ti, en ti, en tu meta, en tu visión, en tu determinación de hacer las cosas, ¿sí? El cuento es que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de básicos del negocio, de una de las cosas que me tiene muy bien impresionada y de verdad que los felicito y me siento muy contenta porque de aquí, Mauricio y yo, vamos a salir muy edificados. Vamos a salir con unas herramientas muy grandes, es de ver el trabajo tan maravilloso que han hecho sus líderes, el trabajo tan maravilloso que ustedes están haciendo. Una herramienta tan maravillosa como la que vimos esta mañana, una formación tan profesional sobre Nutralight, ¿sí? Una presentación como la que acaba de ser Rafael Ayala, somos líderes. O sea, tú te ves aquí bajo una responsabilidad muy grande y es que vas a ser un líder. Y un líder no se puede dar el lujo de ser una persona ordinaria. Este es un ejército de voluntarios y nosotros los líderes, lo único que podemos hacer por nuestra gente es animarlos, entusiasmarlos, guiarlos, motivarlos, acompañarlos, ayudarlos, compartirles lo que nosotros sabemos. Pero aquí no hay jefes, aquí nadie se puede dar el lujo de despedir a nadie, ¿cómo les parece? Nadie. Por lo tanto, no te puedes dar el lujo de regañar a nadie, ¿sí? De pasarle memorandos, de criticar, ¿sí? No. Eso hace un líder. Un líder enseña con el ejemplo. Y para poder enseñar con el ejemplo, ese lema que tienen aquí, a ver, por favor, me lo repiten. Alegría por servir y pasión por ganar. Para mí, ese eslogan reduce, o sea, condensa lo que es este negocio, servir. Pero ¿saben una cosa? Qué fácil decirlo. Qué fácil decirlo. Pero servir es el arte más complicado del mundo. Porque servir es dejar de pensar primeramente en uno para pensar en otros. Y nosotros no hemos sido formados para eso. Por eso es tan importante herramientas como la que nos compartió hoy Rafael Ayala. Por eso es tan importante el sistema, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la primera lámina, ¿sí? Donde hablamos de los básicos. Hay elementos. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hoy compartamos para ustedes va a ser algo que ustedes no conocen. Todos lo saben, ¿sí? ¿Qué podremos decir, Mauricio y yo, acerca de la técnica de este negocio que ustedes no lo sepan mejor que nosotros? ¿Qué podremos decir? Nada. Lo único que nosotros les podemos contar a ustedes es que algún día nosotros optamos por este negocio. Quizá nos presentamos el negocio en las mismas condiciones que a ustedes. A nosotros nos hablaron de este negocio cuando el negocio era un sueño en Colombia. Seis meses, ocho meses antes de que el negocio entrara a Colombia, a nosotros nos hablaron de este negocio. En un momento en que ni siquiera estaba la fecha de la entrada del negocio. Ni siquiera. En un momento veníamos de una frustración terrible. Anoche lo comentábamos en la reunión de líderes. Mauricio y yo somos maestros. Trabajábamos con niños especiales. Sí, yo trabajaba en una escuela con niños con retardo mental. Y, pues, yo no sé en este país, creo que no tanto, porque nos tocó preciso de anfitriones a unos maestros, que ganan un poquito más de lo que nosotros ganábamos allá en Colombia. Si yo hoy fuera maestra en la categoría que yo tengo, que soy profesional, con un poco de estudios, me estaría ganando algo así como 500 dólares, como, no menos incluso. Sí, como 500 dólares como maestra profesional en una escuela. Pues eso era lo que me ganaba cuando nos hablaron por primera vez de un negocio. O sea, yo vivía, nosotros vivíamos en un mundo totalmente intelectual. Si me pasan, para que aparezca la lámina completa, en un mundo totalmente diferente, idealista, donde no concebíamos la idea de hacer negocios. Y nos hablaron de un negocio. Estos negocios son buenos siempre. Nosotros nos hablaron de un negocio, de una compañía americana también, que tiene su sede aquí en Los Ángeles. Y, ¿saben qué pasó en ese negocio? Nos descubrimos que servíamos para otra cosa, diferente a ser maestros. Ganamos dinero. No tuvimos perspectiva del dinero. Nos volvimos locos gastando el dinero, porque no había sistema de capacitación. Porque no era una compañía legal en Colombia. Al cabo de dos años, ese negocio se acaba. ¿Y qué creen que cómo quedamos? Frustrados. Con nuestros sueños acabados. ¿Sí? Cuando aparece Amway en nuestra... Allá en Colombia es Amway. Aquí es Quickstar. Cuando aparece este negocio en nuestra vida, para nosotros fue... O sea, yo no quería. Yo no quería bajo ninguna circunstancia hacer el negocio, obviamente. Porque había tenido una mala experiencia. Pero gracias a Dios, Mauricio estuvo en una convención aquí en Atlanta. Y lo único que nosotros queríamos saber si era esta compañía, lo seria que decía, si era una compañía ética. ¿Sí? Y bueno, finalmente tomamos la decisión de hacer el negocio. Sabíamos que había dinero. Sabíamos que nosotros éramos capaces. Y ahí les digo algo. Lo que tú decías. ¿A qué entraste tú al negocio? ¿A pasarla? ¿A tener... ¿A pertenecer a un club donde se pasa bien? ¿A tener amigos? ¿A ganar un dinerito extra? ¿O entraste a triunfar? Es importante que tú tengas definido a qué entraste. Esto que vamos a hablar ahorita, tiene uno u otro sentido dependiendo de lo que tú estás buscando. Dependiendo de tus metas. Para muchos que lo han oído una y otra vez, es la misma información. Pero para los que estamos en esto en serio, es oro en polvo. Así tiene que ser. Así tienes que valorar tú la información. Nosotros entramos al negocio con una determinación y era de ser diamantes. En 11 meses nos hicimos esmeraldas. Nos acomodamos un tiempo, pero a los 5 años nos hicimos diamantes. Y 5 años después, ejecutivos. No ha sido un trabajo así de la noche a la mañana. Lo que ha determinado el tiempo, básicamente ha sido nuestro trabajo de formación, nuestra experiencia, qué sé yo. Entonces hablamos de, dice allí, desarrolle la habilidad de mantenerte en los básicos del negocio. Hay tres elementos, esto ustedes lo manejan, pero a mí me gusta compartirlo. Hablamos del programa de capacitación, la formación para construir un negocio sólido. Hablamos de volumen, consolidar una base de clientes, ahora vamos a hablar de eso. Y crear comunidades, crear una estructura con duplicación sana. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí me quiero detener un poquito. Los bloques del negocio. Miren lo siguiente, ustedes van a sus trabajos tradicionales y cumplen horarios. ¿Alguien aquí se levanta antes de las 6 de la mañana? Uy, veo hartas. ¿Antes de las 5 o a las 5? Hartas manos. Ahí se unen los de las 6. ¿Alguien se levanta a las 4? Hartos también se levantan a las 4 de la mañana. Y estoy segura que estos que se levantan a las 4 de pronto llegan a sus casas 6, 8 de la noche. ¿Sí? Trabajan duro. ¿Por qué nosotros somos capaces? Ana Rita decía algo ahorita que me dejó. Dice, el jefe te paga por tu libertad. Es cierto. Pagan por nuestra libertad. ¿Cuánto ganas, cuánto vales? Dicen por ahí que es algo también muy terrible. Tú le entregas tu libertad a otro. Y allí no dices nada. Te levantas a las 4 y trabajas en un lado y vas a otro. Y haces horas extras. Lo que haya que hacer. Por un sueldo, por un ingreso limitado. Limitado. ¿Por qué saben por qué es limitado? Porque tus horas son limitadas. Porque tu energía es limitada. Aquí no hay nadie que tenga más de 24 horas en el día. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno trabaja para otros, su ingreso es limitado. Sin embargo, empezamos este negocio que nos va a dar la libertad. No importa. Hay muchas personas aquí que dicen, mire, no sé si fue Fernando, Ana Rita. Anoche comentaban de una persona que tenía el jueves. Nada más. Lo comentaba Fernando. Una persona que tenía solo el jueves. Y hoy son zafiros. ¿Cierto? Solo tenían un día. Un día. Y en un día. Con un tiempo. O sea. Es que haces tú con lo que tú tienes. Aquí lo que tú tienes. Se potencializa. Así es que mi recomendación. Potencialicen. Este. Esto de los bloques de trabajo es eso. Vamos a profesionalizar. Ustedes tienen aquí los mejores maestros. Las mejores herramientas. Los mejores planes de apoyo. Bien, el sistema de capacitación. ¿Cuántos de nosotros le estamos dando sentido? Aquí muchos hemos ido a la universidad. Hemos cumplido horarios. Tenemos que cumplir con un pencil. Tenemos que cumplir con materias que hay que pasar. Calificaciones. Trabajos. Y no es que yo este no lo quiero hacer. No este sí. Yo como que lo dejo de lado. No. Si usted quiere sacar su título. Usted tiene que capacitarse y tiene que cumplir y pasar el examen. Sea que la materia, la información le sirvió o no la sirvió. Pero si está dentro del pencil lo cumple. ¿Cuántos de nosotros le hacemos el quite? O sea. Aquí también. ¿Qué? El quite. O sea. Le hacemos al ladito a la información, al sistema de capacitación. Decimos. No. Yo ese libro no lo voy a leer. No. Yo ese CD no lo voy a escuchar. Yo a esa reunión como que no voy. Ah, no. Ese entrenamiento yo como que no lo tomo. Muchos de nosotros lo hacemos. ¿Sí? Con el tiempo que tú tengas. Si tú quieres triunfar. Vas a tener que invertir. Vas a tener que invertir tiempo. Vas a tener que invertir dinero. Vas a tener que si te estabas levantando. O te llegabas a ver la novela a las siete de la noche. Ahora no te veas la novela. En ese tiempo de la novela vamos a estudiar. Vamos a capacitarnos. Porque la información va a cambiar. El sistema de capacitación requiere dedicación. Un poquito de profesionalismo. Una de las cosas que me tiene mejor impresionada. Y veo que es algo que está pasando. Es como un movimiento a nivel de todo el negocio. Es que nos ha llevado a profesionalizarnos. Tenemos los mejores productos. Pero tú no puedes hablar de nutrición. De neutralize si no tienes elementos de nutrición. O sea, necesitas profesionalizarte. ¿Sí? Crear. Bueno, escuchar los libros, los cassettes. Los entrenamientos. ¿Cuántos de ustedes son downlines? Todos tenemos. Somos downlines. ¿Y cuántos son uplines? Alzan un poquito menos manos. ¿Saben qué? Muchos de nosotros pasan los años y nos seguimos creyendo downlines. No queremos dar el paso. No queremos. Ser upline implica responsabilidad. Ser upline implica que tienes una, dos, diez, cien personas en tu organización. Y tú tienes una responsabilidad por ese grupo. ¿Por qué? Todos queremos la bendición. Todos queremos la recompensa. Pero no queremos el trabajo. Cuando yo hablo de entrenamientos. O sea, ya hay crear horario, rutinas, asistir. O sea, cierta consistencia en el negocio. ¿Cierto? Si tú tienes una persona, tú acabas de entrar al negocio y ya tienes una persona, ya tienes una responsabilidad. ¿Ya sabes algo? Hoy todos ustedes salen allá a la calle y regresan a sus casas y van a llegar con la buena nueva para mucha gente. ¿Saben una cosa? Es tanta la información, es tanta maravilla lo que hemos recibido hoy que ya tenemos. Mire, si usted va y cuenta algo de lo que oyó de Rafael Ayala, yo le garantizo que usted puede tocar una vida que se va a cambiar. Si usted hoy de aquí sale y habla de lo que habló el doctor Gabriel aquí, mucha gente se va a mejorar y va a empezar a tener una mejor calidad de vida con su salud. ¿Es o no es cierto? ¿Ustedes saben la responsabilidad de lo que tienen al tener esa información? El poder que se puede generar con la información que hay aquí es espectacular. Pero solo ustedes van a poder ejercer ese poder. Nadie. ¿Sí? Yo estoy imposibilitada para ir a la casa de ustedes a hablar. Charo y Sergio no pueden ir a la casa de todos ustedes. Solo usted. Solo usted va a tocar a cierta gente. ¿Sí? Y eso, ya ustedes tienen la información. Usted ha escuchado un CD, pero usted tiene que ejercer. Tú tienes que preparar y plantear tus propios entrenamientos. Aquí tenemos problemas de distancias con la gente. Bueno, coge la gente de tu condado. ¿Saben una cosa? El que mejora resultados tiene en este negocio no es el que hace las cosas más astronómicas y extraordinarias. El que mejora resultados tiene en este negocio es el que hace las cosas más fáciles. Mauricio y yo tenemos un mercado en Colombia, que está Colombia y Venezuela. Y los únicos diamantes de Colombia que no tiene negocio en Venezuela somos nosotros dos. Nuestro negocio lo hemos hecho en Cali. ¿Y saben dónde? En el sector. Cali tiene el sur y el norte. Y la mayoría de nuestro negocio está en el sur. ¿Sí? Claro, se ha ido al norte, ¿saben? Viene gente. Pero nosotros tenemos un radio de acción. Uno tiene que aprovechar, uno tiene que tener calidad de vida. Pero si usted te la pasa, viaja de aquí para allí. Yo conozco gente que viaja, que va a California, a Nueva York, a Chicago, a un lado. No. ¿Ustedes creen que en Chicago no hay mucha gente? En el sector donde usted vive, si aquí el lío es la manejada, las distancias, el frío. Usted tiene vecinos, usted tiene familia, usted tiene compañeros de trabajo. Haga su trabajo donde usted está. Haga el negocio fácil. Y allí, en esa gente, es en la que usted va a tener más impacto. Yo manejo una ley, una premisa, y es que a donde yo voy, me preocupo. O que después de que yo salga de esa casa, la gente quede mejor de como estaba antes de que yo llegara. Eso tiene que ser tu siembra. ¿Sí? Esa. Y ustedes hoy de aquí están saliendo con unas perlas maravillosas. Que si ustedes las aprovechan su vida, va a cambiar. Pero lo más maravilloso es que van a ayudar a cambiar muchas vidas. O sea, y los entrenamientos los tienen que ejercer. El auspicio, tenemos estrategias que el ciclo rápido, o sea, es contactar, contar. O sea, usted no tiene que ser extraordinario. Duro hace 10 años cuando conocimos al negocio con el cuento de la pizarra y eso. Hoy tenemos las herramientas para los mejores planos. Y el volumen. Bueno, la verdad, ustedes tienen aquí maestros. Maestros en el negocio. Si ustedes simplemente ejercen estos cuatro elementos, yo les puedo garantizar que van a ser el negocio más espectacular. Mauricio y yo hicimos el negocio a los que nos tocó la partidura de un país como a nosotros. Donde nuestros líderes estaban en Estados Unidos. Y los que nos auspiciaron a nosotros era un muchacho que hoy en día es Carlos Eduardo. Pero era un peladito, un muchachito que no sabía. O sea, él estaba en otra sintonía. Nosotros teníamos deudas, teníamos una hija, teníamos una cantidad de expectativas. ¿Qué creen que nos tocó? Yo nunca había, a mí nadie me hizo una demostración de los productos. Jamás. Nadie. Pues que había unos videos. Yo me ponía al frente de mi televisor y dije, bueno, esto yo no lo voy a ver solo. Yo voy a invitar a las tres mujeres más activas y pilosas de mi organización y las voy a sentar. Y como esos videos eran tan didácticos, yo decía, bueno, usted hable del LOC. Y usted mire lo que necesita para el LOC. Fíjese que tiene que tener una tacita, un pañuelito, un betún, tal. Y usted se encarga. Y usted haga esto. ¿Y sabe qué? Y mañana nos vamos a enfrentar a un público de 100 personas. Y al principio nos pasaba todo, nos temblaban las piernas todo. Pero después nos volvimos unas maestras. Apréndase toda esa información y arranque con un paquete y con un programa. Y con ese programa, diga, me quiero ganar mil dólares este mes. Y salga y hágalo. Usted le puede garantizar que no necesita su Apple y ni el que lo trajo hoy aquí para tomar acción. Si usted lo cree, si usted lo quiere, usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer. Nadie te va a hacer exitoso, solo tú. Y son acciones sencillas. Cuando tú tienes el resultado, la cosa se vuelve más divertida. Ahora yo los quiero dejar con el visionario del negocio, con el hombre que a mí... Yo veía el negocio así, chiquitico. Pero él es el que se ha creído que vamos a ser diamante, que vamos a ser ejecutivo, que no sé qué. Yo digo que él es el arquitecto y yo soy la carpintera de mi casa. Del negocio. A mí me gusta la acción. A él se le ocurren las ideas y yo... Mejor dicho, él está hablando y yo ya estoy corriendo. ¿Sí? Somos equipo. La bendición más grande que hemos tenido nosotros dos ha sido aprender a ser un equipo. Entonces, los dejo con mi co-equipero. Bien. Bien. ¿Qué hay que hacer para llegar a los niveles altos? ¿Alguien interesado en calificar a Platino, Esmeralda, Diamante, Diamante Ejecutivo, Triple Diamante, Corona, Embajador Espacial, lo que sea? Ok. No importa cuál sea tu pin, pero el comienzo y los principios son básicamente los mismos. Yo, para esta presentación, tomé como base un libro. Un libro, no sé si algunos de ustedes lo han leído. Se llama Su Mejor Vida Ahora, de Joel Austin. Es un libro, pues, más que tener carácter religioso, porque lo explicaba Rafael ahora, es un libro de éxito. Y aquí da siete pasos que si usted sigue, bueno, es el día de los siete, ¿no? Rafael habló de las siete. Son siete pasos muy sencillos que tienen correlación también con todo lo que se ha hablado hoy. Que si usted los aplica en su vida, va a tener una mejor vida. Y muchas de estas cosas aplican para el negocio. Yo voy a hacer la correlación de algunos aspectos del libro con el negocio. Y con lo que hay que hacer para tener resultados en este negocio. No importa la meta que tú tengas. Son básicamente los mismos pasos. El primer paso es expanda su visión. Uno entra al negocio, ¿cierto? Y tiene una visión de la vida, una visión de las cosas, una visión de su realidad. Por ejemplo, mucha gente acá viene a los Estados Unidos con la visión de tener un mejor estilo de vida y devolverle algo a su familia en su país. O buscar el sueño americano, lo que sea. Pero cuando entra el negocio, se comienza a expandir la visión. Y se comienza como a hacer un cortocircuito. Comienza a tener sentimientos encontrados. Y es más, después de un tiempo, el negocio te puede incomodar un poco. Porque tú decías, como yo estaba, probablemente estaba mejor. ¿Cierto? Porque se te plantea que hay que hacer cosas que antes no venías haciendo. Pero si tú la haces por suficiente tiempo, el día de mañana vas a estar mucho mejor que como estabas al comienzo. Entonces, tu visión se va expandiendo poco a poco. Pero tú llegas a ese nivel y ya te das cuenta que puedes crecer mucho más. Puedes ayudar más gente y llegar a otros niveles. Entonces, la visión se va expandiendo. Yo recuerdo ver una revista de Tim Foley, una más grande, una revista de esa época. Cuando Tim Foley aparecía, nuestro embajador Corona, fundador, aparecía como Rubí. Llegó a nuestras manos, no sé cómo, una revista donde él era reconocido como Rubí. Y otra revista donde él era reconocido como Perla. Cuando yo entré al negocio, él estaba algo así como en triple diamante. Después, embajador Corona, embajador Corona. Y ahorita en Hawái, en el último club de diamante, fue reconocido como el pin más alto de toda América. Incluyendo los Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Y es nuestro propio embajador Corona. Tim Foley, en ese momento, es el pin de más crecimiento en toda América. Y nosotros tenemos directa o indirectamente acceso a él. Pero Tim nos contaba ahorita en California, cómo en su historia, y para eso sirve la historia, en el año 85, la compañía fue atacada porque la Comisión de Comercio de los Estados Unidos, pues no había legislado. Y ese ataque a la corporación le sirvió para solidificarse y demostrar que realmente era un negocio genuino. Y ahí fue donde la industria, el network marketing, que hoy en día ha avanzado a la etapa de comercio, se comenzó a solidificar en el 85. Obviamente, mucha gente no tuvo la visión y salió espantada. Se asustó en esa época. Pero los que tenían la visión se quedaron y hoy en día tienen un estilo de vida increíble. Un estilo de vida realmente de sueños. Y dentro de ellos estaba Tim Foley. Él cuenta que en ese año, en el 86, él calificó a diamante y en todos los Estados Unidos solamente calificaron dos diamantes. Pero dos años más tarde, en Estados Unidos calificaron entre 50 y 60 diamantes. Eso es lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos y en toda América Latina. Y Tim está hablando que de los 100 diamantes, 50 se van a hacer aquí en los Estados Unidos. Y tú de verdad puedes ser uno de ellos. Tú eres uno de ellos si lo decides. Probablemente veas a tus diamantes y tú dices, no, es que Charo, o sea, ser como Charo, difícil. O sea, tiene una personalidad única. Ser como Sergio, esa postura, ese aplomo, ese don de gentes que tiene Sergio. ¿Yo cuándo voy a ser como Sergio? De pronto te planteas, o como las personas que tú ves en el escenario. Pero tú tienes que tratar de ser no como ellos, sino imitar las mejores cosas de ellos. Pero tratar de ser el mejor tú que tú puedas ser. Dios te dotó y así, si él hubiera querido que tú fueras modelo o artista, te hubiera hecho así. A mí no me dio la voz de Shakira, y somos del mismo país. Yo no canto ni en el baño. Pero mi misión era esta, ayudar a la gente. Y Shakira tiene su misión, y Juanes tiene su misión, y los agricultores de nuestro país tienen su misión. Y tú tienes una misión. Probablemente tu misión sea cambiar muchas vidas. Y tú vas a ser diamante, no solamente por llenar las arcas, no solamente por vivir muy bien. Eso no es malo, eso es muy bueno. Sino por impactar otras vidas y darle propósito a tu vida. Vivir una vida con propósito. Y probablemente tu misión está acá. Ahorita tenemos aquí en la organización dos parejas de diamantes. Pero en unos años, si tú te lo crees, puede haber cientos de diamantes. Y tú puedes ser uno de ellos. Tienes que declararlo, tienes que escribirlo. ¿Ok? Entonces tienes que tener la visión. El liderazgo tiene la visión. Tiene la misión clara. La corporación tiene la visión de ser la mejor oportunidad de negocios en el mundo entero. Y ellos no paran en su cometido. Tener los mejores productos del mundo y ser la mejor oportunidad de negocios. Y tú estás en el mismo negocio. Tú y yo estamos en el mismo negocio. Tú debes tener una visión. Probablemente tu visión sea cambiar la forma de vivir. Y esa es parte de mi visión. O sea, yo entré al negocio por resolver los problemas míos. O sea, pagar las cuentas a tiempo. Pagar las deudas que venían de tiempo atrás. Darle un mejor estilo de vida a mi familia. Pero mi visión, eso eran los sueños. Pero la visión se comenzó a expandir. Y mi visión es que América Latina, los latinoamericanos, seamos el mercado más fuerte del mundo. El mercado con más diamantes. Esa es nuestra visión. ¿Y tenemos con qué? Porque tenemos la pasión. Tenemos el coraje. Tenemos una historia que nos ha tocado vivir. Una historia de conquista. Una historia de sumisión. Pero también una historia donde nosotros logramos levantarnos. Y estamos orgullosos de nuestras raíces. Cuando yo voy a México, si algo me impresiona es el nacionalismo. El amor por las raíces, el folclor. Todo eso hay que rescatarlo. Y no importa donde estemos, nosotros podemos hacer cosas grandes. Nosotros no somos ciudadanos de segunda ni de tercera clase. Somos ciudadanos de primera categoría. Y por eso un día te van a mandar en primera clase a Hawái. Y vas a ir con toda tu familia. Esa es la visión que tenemos. Yo me imagino el club de diamantes. Y no estamos lejos de eso. Me impresionó mucho que en el último club de diamantes la mayoría de los reconocimientos eran de las comunidades que llegaban, de las comunidades en Estados Unidos. La comunidad de los hindúes, de los coreanos, de los latinoamericanos. Gente de la República Dominicana, de México, de Colombia, de Barbados, de diferentes partes. O sea, gente como tú y yo. No es que seamos diferentes a los americanos. Y también podemos auspiciar a americanos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que consolidarnos fuerte. Y me impresionó que en los últimos club de diamantes nosotros, gracias a Dios, hemos estado en todos desde que calificamos a diamante. En el último club de diamantes fueron tantos los reconocimientos de latinos, de hindúes, de coreanos, que pasa un americano, ¿cierto? Yo no tengo nada contra los americanos. Estamos muy agradecidos porque la oportunidad fue a través de los Estados Unidos. Pero pasa un americano que es reconocido y dice, qué bueno que yo haya llegado a diamante. Porque le doy esperanza a los gringos, a los americanos, que ustedes también pueden. ¿Ok? O sea, la historia está cambiando. Y nuestras raíces, nuestra pasión por hacer las cosas es lo que va a hacer que este negocio tome otro rumbo. Y le vamos a dar oportunidad a mucha gente. Y no creas, muchas familias están atrapadas en una desesperanza. O sea, están buscando darle sentido a su vida. Y encuentran este negocio. No solamente financieramente puede ser la salida para mucha gente. Aún para gente que está bien. En nuestro país y en muchos países, tú ves gente, por ejemplo, que está bien económicamente. Pero entra a este negocio porque quiere tener calidad de vida. Porque quiere tener tiempo, por desafío, porque quiere hacer algo diferente. Eso expande a tu visión. Y dentro de la visión, tú comienzas y comienzas a hacer cosas, pequeños pasos que a veces parecen insignificantes. Y yo de verdad que yo celebro. Y Riz de Boz decía, hay que celebrar cada logro. Cuando alguien de tu grupo llega y cumple la primera meta de llegar al 3%, al 6%, esa meta hay que celebrarla. Cada logro. Imagínate los 21, los 23, los 25, etc. Entonces, hay que comenzar con pequeñas cosas. Yo, si quieren me da la próxima lámina. Yo le recomiendo a alguien que tenga una meta grande, que se vuelva constructor de anchura. Si tú vienes donde mí y me dices, bueno, Mauricio, o vas donde tú a Blind y tú a Blind te dice, yo quiero llegar a Esmeralda. Yo quiero llegar a Diamante. No sé cómo, pero yo quiero llegar. Lo primero, por lo menos a mí cuando me consultan, lo primero que yo les digo es, hágase constructor de anchura. O sea, tenga por lo menos 10 frontales. Y tú dices, pero no he podido auspiciar ni al primero. Cuando tú auspicias al primero, te coges confianza. Y es como las palomitas de maíz. ¿Cómo se llama? Popcorn. Las, los, el maíz, sí. ¿Ok? Explota el primero. ¿Tú has visto cómo se cocinan? Explota el primero. Y al principio no pasa nada. Pero cuando ya hay suficiente calor en el grupo, explota otra, explota otra, hasta que llega un momento en que revienta la bolsa o levanta la tapa de la olla. Y ahí es cuando calificas. Entonces, pero tú tienes que tener la mira de tener por lo menos 10 frontales. Porque si unos no funcionan, otros van a funcionar. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos una meta. Este año dijimos, vamos por Diamante Ejecutivo. ¿Qué hicimos? Pusimos 10 frontales y escogimos los 3 mejores, los que realmente querían correr y con ellos trabajamos y bajamos la profundidad. Que es el otro punto. Y después seguir los patrones de Quick Starter, Mini Quick Silver y Quick Silver. Si quieren, pásenlo rápido. Quick Starter, Mini Quick Starter, el anterior es auspiciar al primero. Ya lo hiciste, ya lo puedes volver a hacer. Después haces Mini Quick Silver, que es auspiciar dos y a ellos ayudarle a tener otro. Yo sé que eso ustedes lo saben. Pero ¿por qué yo lo digo? Porque yo sé que cuando alguien viene de afuera y le dice a uno algo, ¿cierto? Ahí sí lo hace. Yo no sé por qué pasa. En Colombia nos pasa eso. Yo les puedo decir a mi grupo algo y no me hacen caso. Pero viene alguien y la gente dice, nunca me lo habías dicho. Primera vez que escucho eso. Y tu upline todo el tiempo te está diciendo, haz eso. O sea, yo te digo, hazte Mini Quick Silver por tu bien. Hazte Quick Silver, que es la siguiente meta. Si tú te haces Quick Silver y lo haces rápido, este negocio, si quieres tener un resultado, hay que poner el acelerador a fondo. Por determinado tiempo. Si tú te haces Quick Silver, por ejemplo, en 90 días. Eso se puede hacer. Si tú tienes una meta, yo te garantizo que vas a estar en Silver. Quick Silver es la forma rápida de llegar a plata. En 90 días más, puedes estar al nivel de plata. Y ya vas a tener esos 3 mil dólares extras. Y vas a tener un grupo que tiene velocidad y con el cual puedes calificar el nivel que quieras calificar. ¿Ok? Es difícil de entender, pero llegar del 0 al 12% es más difícil que llegar del 12 a plata, a Silver. ¿Ok? Eso es difícil de entender. Si tú mantienes el momentum, lo vas a hacer. Así que preocúpate en construir un Quick Silver, que muchas veces es un 12, un 15% estructuralmente. Entonces, tú haces Quick Silver, 90 días y otros 90 días, puedes llegar al nivel del 21. Ahora, lo puedes hacer más rápido. Tú podrías llegar a, en el mismo mes, llegar al 21%. Nosotros tenemos un downline que entró al negocio como el día 4 o 5 del mes. Le dimos el plan. No estábamos preparados, pero teníamos la actitud. Estábamos en pantalonetas. Estábamos en nuestra casa. Llegó invitado por alguien. Él es piloto de la Fuerza Aérea. Nunca había hecho este tipo de negocios. Tenía cierto estatus. Y comenzamos a hablarle del negocio. Él dijo, sí, yo alguna vez escuché del negocio. Mi mamá le compraba productos a fulano de tal. Bueno, al día siguiente él fue a una orientación. Llegó a la orientación. Y en esa misma semana hicimos una reunión, una reunión de seguimiento. Él vio algunos productos. Se enamoró de un producto que es el suero facial intensivo del IARES. Comenzó a promoverlo. Y en ese mismo mes calificó al nivel de plata. La inocencia. ¿Sabía mucho? No. Era la inocencia. Se lo creyó. Movió como 50 IARES, 50 y pico IARES. Y llegó a nivel de plata. Aquí no hay excusas. Hay productos. Trinand Advantage. Todos los productos que ustedes tienen. Todos los sistemas, los paquetes, los... ¿Cómo decía el médico esta mañana? Los protocolos. Los esquemas que ustedes tienen. O sea, hay muchos recursos para hacerlo. Pero se necesita la determinación. El siguiente. Su mejor vida ahora. Desarrolla una imagen propia sana. ¿Ok? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo? Hay que trabajar en eso. ¿Ok? Tú debes comenzar a trabajar en creerte. En ver ese gigante interior que tienes. Yo sé que sus líderes han hecho un trabajo. Aquí en este país extraordinarios. Y es increíble ver el crecimiento de la gente. A mí me sorprendió también en San Francisco. Nosotros habíamos ido a una convención hace algún tiempo. Y volvimos. Y se le ve el crecimiento a la gente. Tú no eres el mismo cuando llevas un tiempo en el negocio. Es más, yo noto cuando una persona ya lleva tiempo en el negocio. Y cuando está apenas comenzando. En su actitud se le nota. ¿Ok? Démosle rápido que nos queda poquito tiempo. Tres. Descubre el poder de sus pensamientos y sus palabras. Los pensamientos construyen o destruyen vidas. Tus pensamientos pueden construir una vida. Así que asegúrate de tener pensamientos de calidad. Yo te reto a que hagas un ejercicio. Si tú te paras frente al espejo. ¿Cierto? Con la cabeza altiva. Y comienzas a decir. Yo estoy deprimido. Me siento mal. O sea, no. Se te va a crear un caos en tu cabeza. No lo puedes hacer así. ¿Ok? O sea, tiene que ver tu postura. Tu forma de mirar. Tu forma de ver la vida. De ver las cosas. Si tú te paras frente al espejo. Y comienzas a decir. Yo soy un menso. ¿Cierto? Menso es una palabra. ¿Se entiende? Yo les aprendí en el chavo del ocho. ¿Ok? Yo soy un menso. Yo soy un menso. Te garantizo que a los 30, 35 minutos. Científicamente comprobado. Te comienzan a escurrir las babas. ¿Ok? Hace un chiste. ¿Ok? El poder de las palabras. Tú le puedes decir a un hijo algo. Que le puede cambiar su vida. O algo que también le puede destruir su vida. O sea, nosotros entre más crecemos tenemos que tener más cuidado lo que le decimos a la gente. Porque nuestras palabras tienen mucha influencia. John Maxwell habla de eso. Enseamos personas de influencia. Cuatro. Deje atrás el pasado. Este punto sí que es importante y a nosotros particularmente nos ha ayudado muchísimo. Mucha gente ve el negocio y cuando quiere correr hacia adelante trata de llevar el negocio mirando el pasado. Yo le aprendí a nuestra diamante Betty Orsini un ejemplo muy claro de lo que es eso. Mucha gente quiere manejar su vida como manejando un automóvil de otra manera. Imagínate que tú estás manejando tu automóvil y todo el tiempo estás mirando por el espejo retrovisor. El que tienes aquí arribita. Te vas a estrellar. Pero mucha gente maneja su vida de esa manera. Mucha gente quiere manejar su vida solamente mirando hacia atrás. Mirando el pasado. Yo de verdad que les recomiendo que tomen la decisión que su negocio comienza hoy. Hoy es el mejor día del resto de su vida. Como dice la máquina de contestar el celular de Sergio. ¿Ok? Hoy es el primer día del resto de tu vida. No importa que hayas hecho. Inclusive si llevas un tiempo en el negocio y hayas hecho mucho. No importa. Nosotros cada vez que hemos tomado una meta. Nosotros lo vamos a contar en la historia esta noche. Pero cada vez que hemos tomado una meta lo que hemos hecho es hacer de cuenta que no tenemos nada en el negocio. O sea, seguir trabajando con la gente, apoyándolos, queriéndolos, etc. Pero hacemos de cuenta que estamos comenzando. Nos enfocamos en los básicos y de aquí en adelante. Hace unos meses tomamos la decisión de hacer eso y por eso cambiamos de nivel. ¿Ok? O sea, mucha gente vive cargando con el pasado. Es que yo hice, yo tuve un grupo y ya los maté. Yo también hice eso. Yo también tuve un grupo experimental. Todos hemos tenido un grupo experimental que auspiciamos. Y por nuestra forma de ser o por lo que sea, acabamos con nuestro grupo. Eso no es culpa del upline. Eso es culpa nuestra. Nosotros, nuestra personalidad. Hoy en día ven otra cosa. Pero nuestra personalidad era fuerte. Y acabamos con el primer grupo. ¿Ok? Algunos sobrevivieron porque tenían claros sus sueños. Y no importa. Entonces, olvídate de lo que tenías o de lo que hiciste. ¿A qué nivel llegaste? Eso es muy importante para reconocerlo. Para mostrar que se puede. Pero si quieres correr por una meta, es de hoy en adelante. Nosotros no teníamos prácticamente las patas con las que calificamos a diamante. Había ya algunos que medio querían correr. O sea, nosotros dijimos, no importa qué, nosotros vamos a hacer nuestra calificación. Y eso fue lo que más ayudó a los viejos, a los que ya estaban en el negocio. O sea, dejen atrás el pasado. Y eso aplica para cualquier área de la vida. Uno ve empresarios que, en Colombia, por ejemplo, que viven hablando lo que tuvieron de sus buenos años. Yo no creo en eso. Los años pasados fueron los mejores. No, los años mejores son los años por venir. Si tú tienes esa visión del futuro. Cinco. Encuentre fuerza en la adversidad. Ahí viene ese gatico. Y esa es la postura que tú debes tener. Ahí está pasando frente a semejantes perros. Pero en la adversidad es donde tú sacas fuerzas. A veces los momentos difíciles de tu vida te sirven para levantarte. Y aquí en este país es muy fácil estar cómodo. Si tú decides incomodarte un tiempo, vas a tener los resultados. ¿Ok? En la adversidad es donde crecemos. No cuando todas las cosas están perfectas. Ayer decíamos, mucha gente espera, para tomar una decisión, espera que todas las cosas estén en su mejor momento. Y nunca va a haber ese momento ideal. Seis. Viva para dar. ¿Han escuchado eso? Dar es mejor que recibir. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Ok? Hasta Mohamed Dalí, Klaasus Clay, decía, dar es mejor que recibir. Para el boxeo es muy bueno. Pero cuando tú das, es muy rico recibir regalos. Pero no hay nada que se compare como dar un regalo. Poderle dar un regalo a una persona. Esa satisfacción. Y cuando tú aprendes a dar, no importa cómo sea tu situación. ¿Ok? A mí me impresiona cuando una persona que tiene poco sabe dar. No me impresiona cuando alguien que tiene mucho da. Pero alguien que tiene poco se desprende de sí mismo para darle a los demás. Y este es un negocio de dar. Darle cariño a la gente. Darle tiempo. Darle amor. Darle comprensión. De dar. Dar ejemplo. Etcétera. Tú decides vivir para dar. Mucha gente está esperando. ¿Qué me van a dar? Y es justamente lo que hablaba Albaluz ahorita. Es la actitud de upline y de downline. O sea, yo te invito a que seas upline. Así todavía no tengas el primero. O sea, tengas esa actitud. ¿Qué puedo hacer yo por la gente? No, ¿qué puede hacer mi equipo por mí? Si tú tienes esa actitud, vas a recibir muchísimo. En grande. Multiplicado. Y siete, finalmente. Decida ser feliz. Ser feliz es una decisión. O tener una vida mejor. Es una decisión. Hay gente que decide ser infeliz. Es más, son como que felices siendo infelices. Les gusta como estar así. Es una decisión. Ser saludable es una decisión. ¿Ok? Tener una buena relación de pareja es sobre todo una decisión. ¿Ok? Tú decides ser feliz. Y tienes muchos motivos para hacerlo. Tienes el motivo que tienes razones por la que es luchar. Tienes una oportunidad. Como decía Luis Costa, es mejor tener una oportunidad remota que ni la más remota oportunidad. ¿Ok? Tú tienes una oportunidad. ¿Cuánta gente no tienes una oportunidad como esta? ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de asociarse? ¿Ok? Y hay muchos motivos. Probablemente tú estés comenzando. Estés al 3, al 12, al 15%. No importa el nivel. Eso no importa. Sea nuevo. Lo importante es que ya estás en el camino. Como dice mi app line Carlos Eduardo Castellanos que acaba de calificar a diamante. O sea, tú ya estás en el camino. Y la gente te va a preguntar. Yo no sé si aquí les preguntan a ustedes cuánto tiempo lleva y cuánto está ganando. No sé si alguien les ha preguntado aquí eso. También les preguntan. ¿Ok? O ¿en qué nivel vas? Alguien les ha preguntado. Y bueno, ¿y usted en qué va? Usted le está dando el plan. Le está explicando que de aquí al 25 y cuánto ganas y todo eso. Y la gente le pregunta. Le hace esa pregunta. Y usted no sabe qué contestarle. ¿En qué nivel estás? Entonces, tú le vas a responder. Aprendan bien esto. Tú le vas a decir. Yo estoy en camino a diamante. No importa que esté al principio del camino. Pero estás en camino a diamante. Estás arrancando tu camino a diamante. Porque tú estás básicamente en tu camino a diamante. Y no es solamente el PIB. No es el ingreso. Sino es en lo que te vas convirtiendo en el proceso. Y vale la pena. Créame que vale la pena el estilo de vida de diamante. Yo no cambiaría mi estilo de vida de ahora por lo que yo hacía antes. Yo era gerente de una compañía multinacional en Colombia. Tenía empleados. Tenía un poco de estatus. El famoso estatus pelatus. ¿Saben la definición de estatus? Comprar cosas que uno no necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas que le caen mal. Y mucha gente vive del estatus. Yo tenía ese estatus, pero no era feliz. Aparte que tenía las deudas. Y yo prefiero estar luchando en el camino que no tener un éxito donde uno es jefe de una manera impositiva. Ustedes tienen esa oportunidad. Vale la pena. Vale la pena que luchen por los sueños de su familia. Por los sueños de su gente. Por la gente que ustedes quieren. Para terminar yo les voy a hacer una pequeña presentación. Algunos seguramente la han visto. De imaginar. Más que una presentación. Una invitación. Imagínense. Esta será. Así será la invitación a tus amigos o amigas para compartir un asadito. Carne asada. ¿Cierto? Ahora viene una cena. Que harás en tu nueva casa para celebrar tu diamante. Imagínense eso. Va a estar muy sencillo. Así que por favor cada quien traiga lo que pueda. Ubicación en el océano pacífico. Hay chalets para la estadía. Y tu humilde morada de diamante. Ahí está la arena para hacer el asadito. Y está cerca de los chalets. La isla donde harás el asadito está un poquito cerca de los chalets. Hogar, dulce hogar. Qué bueno es tener un rinconcito bajo el cielo. Modestamente. Instalaciones en los chalets. Les gustará a todos los que invites. Frutas y champán para la noche. ¿Cómo te parece? Si acaso tienen problemas con la imagen en la televisión. El control remoto está en la bañera. Para que se vayan ubicando. Para que vayan visualizando. Si la cama no les gusta. Tendrás colchoneta en la isla. Tranquilo. Yo sé que les va a gustar. Imagínate. Mire. Déjala ahí un momentico. Imagínate ese espacio. Debajo pasa el océano. Un masajito después de nadar un rato para todos. La iluminación es un poco improvisada. Han de perdonar algunas limitaciones. El equipo para pesca y snorkeling. Lo tendrán debajo de la cama. Mira ahí están los. Tu acuario natural. Ahí tu salita. Debajo pasa el océano. Con tu pareja. Con la gente que tú quieres. Habrá que confirmar asistencia. Eso sí. No se preocupen por el transporte. Tú les vas a enviar tu bote. La única desventaja es que para llegar al puerto tendrán que ir en camión. Ese es el camión. Los hitos es para que tú puedas dormir bien. Para no perderse el partido. Ahí tienes tu TV en el camión. Muy bien. Ahora a trabajar. Tu meta es diamante. Sí se puede. ¡Cien diamantes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.